En la vía que conduce de Chigorodó hacia el municipio de Turbo, fueron capturadas cuatro personas por el delito de tráfico ilegal de migrantes, inmovilización de vehículos y presentación de los migrantes ante migración para su regularización. La Policía Nacional, a través de actividades de registro y control, ha logrado la captura de manera simultánea de cuatro ciudadanos conductores de vehículos de servicio de transporte de pasajeros individual taxi en la vía que conduce del municipio de Chigorodó al municipio de Necoclí. Estos ciudadanos transportaban en sus vehículos 15 ciudadanos de nacionalidad extranjera, más exactamente de procedencia china, sin cumplir con los requisitos establecidos en la norma para este fin. Y por otra parte, los conductores capturados y los vehículos inmovilizados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ente de control encargado de adelantar la respectiva investigación y judicialización del presente caso. Con esto, la Policía Nacional ratifica su compromiso ante los controles que debe realizar en las vías nacionales para evitar el tráfico ilegal de migrantes. Dios y Padre.